34,7% de la población paraguaya vive en situación de pobreza, 19,4% de las personas sufren pobreza extrema. Ante esta realidad y con la visión de lograr un cambio permanente de las familias y comunidades en situación de pobreza, nace la Asociación para el Desarrollo del Paraguay, que busca el desarrollo comunitario con base en la participación comunitaria. Mi nombre completo es Alicia Alvarenga Cantero. Estoy trabajando en ventas de productos de limpieza a mis vecinos y en otros lugares también me voy. Y me ayuda teniendo crédito para poder comprar yo mis productos para poder realizar y vender. Mi nombre es Pablina Garay y me dedico a vender carbón. Y yo vendo todos los días. Y cuando él no tenía más, yo tengo que poner de mi carbón. Actualmente la ADP está trabajando en cuatro zonas de Asunción y sus alrededores, que incluyen Ceballos Cue, Trinidad, San Lorenzo y Nenbú. La Asociación para el Desarrollo del Paraguay surge en las comunidades marginadas para dar un apoyo económico a las familias donde estamos trabajando a través de microcréditos, organizando a mujeres principalmente que tengan una actividad económica, dándoles un pequeño financiamiento para que ellas puedan obtener capital de trabajo y desarrollar su actividad. De esta manera ellas pueden mantener a su familia, generar ingresos para la comunidad y también ocuparse durante sus actividades. Para que avance y se expanda este proyecto, existen algunos desafíos que superar. El problema ahora es que no tenemos el suficiente recurso económico para poder llegar a todas las comunidades que están carenciadas, a otras zonas en el interior de la República. De esa manera nosotros desafiamos a cada uno de los pastores, a cada uno de los líderes a que se puedan sumar con nosotros y organizarnos para poder llegar a estas zonas a través de donaciones, de apoyos financieros para poder llegar a más personas que tienen una actividad y que puedan generar ingresos para sus familias. Hoy, Dios te llama a ser parte en la extensión de su reino, a través del apoyo espiritual y financiero a emprendimientos como este, que son capaces de mostrar al mundo el amor del Señor y la vida abundante que Él ofrece para sus hijos. Y no sé cómo agradecer, porque yo no soy una persona de fingir lo que siente, es que estoy muy contenta de conocerle a ellos, de tener un emprendimiento de trabajo. Y es muchísima gracia y que Dios le bendiga y que sea más y más ayudo a toda la gente que quiere trabajar. ¡Gracias!